A partir del 3 de agosto, el Poder Judicial del Estado reactiva de forma escalonada los términos y plazos procesales para dar continuidad progresiva a las operaciones, con el objetivo de evitar la saturación de los órganos jurisdiccionales y reducir el riesgo de contagio de COVID-19. El Consejo de la Judicatura determinó que desde esa fecha se reanuden las actividades presenciales con un tercio del personal, a fin de que se efectúen las medidas de preparación y logística necesarias. Asimismo, estableció que el día 11 del mismo mes comience la admisión a trámite de asuntos en materia familiar y penal, así como las labores presenciales del juzgado de exhortos, áreas administrativas y órganos auxiliares. En tanto, los asuntos en materia civil, mercantil y financieros se reanudarán el 18 de agosto. Se mantendrá el uso de las herramientas tecnológicas ya implementadas en los diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura, como la recepción y trámite de demandas en todas las materias, notificación de sentencias por correo electrónico, uso de promociones y notificaciones electrónicas, así como desahogo de audiencias virtuales en todas las materias, para lo cual se mantiene funcionando el sistema electrónico de control y gestión judicial a través de la página www.htsjpuebla.gov.mx. Es importante que tanto usuarios como personal del Poder Judicial sigan las medidas de higiene y prevención, tales como el uso obligatorio de cubrebocas, caretas o lentes, empleo de gel antibacterial, toma de temperatura al momento de ingresar, entre otras. De esta forma, se modernizan y amplían las herramientas a disposición de la ciudadanía a fin de garantizar la impartición de justicia en Puebla, bajo condiciones de seguridad y bienestar, tanto de usuarios como de servidores públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!